Capítulo 47 Incursiones oficiales Observar el choque de personalidades entre Aya y Sukoru se había convertido rápidamente en lo más destacado del día de Naruto. Su hermana pequeña había avanzado mucho en el aprendizaje de las diversas señales sociales necesarias para interactuar con personas normales. Sin embargo, tendía a encerrarse en sí misma cuando se le presentaba algo desconocido o incómodo. Aya fue sin duda una de esas cosas. El paquete plateado de energía pura había dejado atrás durante mucho tiempo el negocio de su clan a favor del asombro ante su nueva figura hermana. El mismo hecho de que Sukoru pareciera tan retraída, en marcado contraste con la mayoría de las figuras femeninas en su vida, solo parecía animarla. Acercarse sigilosamente a la rubia se había convertido en su nuevo pasatiempo favorito cuando el viejo Namikaze no estaba cerca. Aunque la primera vez que lo hizo no había sido tan divertida, ya que era un incidente potencialmente letal. Sukoru todavía tenía algunas dificultades para no equiparar las sorpresas con las emboscadas. Aún así, valió la pena toda la incomodidad de ver a Aya correr por la habitación, arrojando guisantes al antiguo Rodmin con una cuchara. La mirada de pura concentración, ocasionalmente estropeada por exclamaciones de frustración infantil cuando Sukoru apartaba fácilmente los proyectiles improvisados sin levantar la vista de su lectura, no tenía precio. Anko había comenzado a ayudar sutilmente a la niña, maniobrando a Sukoru en situaciones en las que su concentración se dividía antes de liberar al pequeño demonio sobre ella. La casa no se había sentido tan viva en meses. La mano de Naruto salió disparada, atrapando un guisante desviado justo a tiempo para evitar que rebotara en la máscara de Unambu. Buenos días Tora. No podía medir la reacción del hombre detrás de la máscara, pero el ligero caraspeo le dijo lo suficiente para hacerlo sonreír. Señor, las alarmas en el túnel 5 se han disparado. El buen humor desapareció inmediatamente del rostro de Naruto. Bien, coloca a los equipos en posición como estaba planeado. El Ambu tocó su pecho en reconocimiento silencioso de la orden antes de desaparecer tan repentinamente como había llegado. El ocaje pelirrojo tamborileó con los dedos a lo largo de su muslo por un momento, captando la mirada que Anko le estaba dando desde el otro lado de la habitación. Ella articuló Danzo. Inquisitivamente, suprimiendo un ceño fruncido cuando asintió de vuelta. Sin embargo, después de un momento, ella le dio una pequeña sonrisa de aliento, transmitiendo solo con sus ojos que observaría a las niñas mientras él no estaba. Con una última sonrisa de agradecimiento, Naruto fingió darle un beso descarado antes de desaparecer de la casa. Afortunadamente, las chicas estaban demasiado absortas en su conflicto con el tema de las verduras para darse cuenta. En los tejados ya podía ver las señales de que se estaban cumpliendo sus órdenes. Los civiles, e incluso la mayoría de los shinobi, no notarían nada diferente, pero había cierto flujo en el movimiento de los sambu revoloteando por los tejados. Se suponía que el reposicionamiento silencioso de los shinobi clave sería discreto. Era un táctico peligroso con el que estaban tratando. Aún así, Naruto no pudo reprimir la sonrisa satisfecha cuando Danzo mordió el anzuelo. El hombre claramente se creía por encima del ocaje, pero el orgullo era un vicio por el que Naruto pretendía castigar al hombre. Los días posteriores al rescate de Sukoru fueron una vergüenza para los Black Ops, ya que se reveló el alcance de la operación de Danzo. Millas de túneles y búnkeres subterráneos, que rivalizan con el propio sistema de refugios civiles. El hecho de que todo esto hubiera estado sucediendo literalmente delante de sus narices, durante quien sabe cuánto tiempo, fue como un puñetazo en el estómago para cualquiera que presidiera la seguridad del pueblo. La inspección del complejo había sido minuciosa, con cada rincón y grieta rastreado en busca de algún indicio de dónde pudo haber ido Danzo, y qué estaba haciendo allí. Las respuestas, en su mayoría, fueron insatisfactorias. El viejo político había cubierto bien sus huellas. Sin embargo, Naruto sabía por experiencia que ninguna contingencia era perfecta, y si dejaba que el hombre terminara el trabajo, seguramente aprovecharía la oportunidad. Mientras Ambu buscaba en el complejo desde adentro, Naruto pidió un favor para que las instalaciones fueran registradas desde arriba con el Byakugan. El doujutsu por lo general no era muy bueno para ver a través de un cierto espesor de tierra, pero eso podría compensarse si el usuario supiera qué buscar. Algunos de los túneles de escape más secretos, y qué pesadilla de seguridad eran esos, habían sido localizados por los Yuga e ignorados a propósito por los Ambu. Danzo, o uno de sus agentes, acababa de entrar en uno de ellos como si fuera el dueño del lugar, y Naruto iba a hacerle saber cuán grande era la trampa para osos en la que había entrado. Los Ambu ya se estaban moviendo, aliviando. Aquellos cuyos conjuntos de habilidades estaban más inclinados hacia la captura para poder inundar el complejo. En realidad, el hombre había confiado tanto en su sistema especial de protección que podía contrarrestar al Iraishin. Un mejor usuario de Fuinjutsu habría sabido colocar sus defensas en capas, en lugar de tratar de tejerlas en una matriz única y más compleja. Ciertamente era más fuerte, pero mucho menos seguro. Una vez que Naruto tuvo acceso incluso a una pequeña parte del sello, tuvo acceso a todo. Actualmente, las alarmas silenciosas que deberían haber sonado con la intrusión de tantos Ambu fueron desactivadas, al igual que los bloqueadores de Iraishin. Como para demostrarlo, apareció de repente junto a un pequeño grupo de Ambu encabezados por Komachi, corriendo a través de los túneles hacia su lugar de preparación designado. No tuvieron que pronunciar palabras y estaban completamente desconcertados por su apariencia, simplemente continuaron hasta que estuvieron en sus posiciones designadas. Esperaron allí, cada segundo parecía alargarse interminablemente, hasta que Naruto recibió la señal de que todos estaban en sus posiciones. Hizo un simple movimiento con la mano antes de enderezarse, tomándose un momento para poner sus rasgos en una sonrisa simpática y caminando por la esquina. Buenas noches Danzo. La figura que avanzaba tranquilamente por las calles era distintiva en su camino casi decidido hacia el centro del pueblo. Ambu los había señalado rápidamente, aunque ninguno podía explicar o dar cuenta de dónde había venido la persona. En su simple túnica oscura y su jegasa de ala ancha, su figura y cualquier otra característica discernible eran borrosas. A pesar de su apariencia inocua, incluso los civiles que los rodeaban se separaron, sintiendo el peso indistinto de los movimientos de la figura. Ambu no interactuaba con la ciudadanía por regla general, por lo que fue con curiosidad que vieron a un Houn incercano deambular en su camino. La figura no parecía inclinada a detenerse por él hasta que se aclaró la garganta a propósito. Puedo ayudarte. Intentó mirar debajo del sombrero, pero el cabello largo y los rasgos afeminados de la figura estaban oscurecidos por las borlas que colgaban del borde. No podía distinguir mucho acerca de su apariencia. Te apartarás de mi camino. La voz tampoco ayudó mucho. Era monótono y completamente andrógino, aunque un poco más profundo. El Houn infrunció el ceño ligeramente, pero trató de mantener su rostro jovial. No convenía molestar a los civiles si se estaba gestando una situación. Me temo que tendré que pedirte que te hagas a un lado por un momento para una charla rápida, ¿de acuerdo? La reacción de los agentes de Roth que Danzo había traído con él era predecible hasta el punto de la banalidad. Dos corrieron inmediatamente la amenaza, mientras que uno retrocedió para cubrir el escape de Danzo por el túnel. Naruto ni siquiera tuvo que moverse ya que el primero fue limpiamente despachado por una ráfaga de sembón electrificado, dejándolo tirado en el suelo. El segundo no aprendió nada del destino de su compañero y comenzó a correr a través de sellos manuales. Sin embargo, en el momento en que levantó las manos, una delgada franja de tierra salió disparada del suelo y se envolvió alrededor de las muñecas de la gente antes de tirarlo repentinamente hacia el suelo de piedra. Su máscara se hizo ánicos por el impacto, revelando el rostro de un joven adolescente inconsciente con cabello grisáceo. El último de los operativos, al menos en esta sala, si los otros Zambu hubieran hecho su trabajo, el resto estaba siendo capturado sistemáticamente en el resto del complejo, se detuvo cuando de repente brotaron ramas de madera de las paredes, extendiéndose para enredarse. El arriba Tenzo brotó de una rama gruesa como una flor un momento después, noqueando rápidamente al ninja raíz antes de que pudiera activar el sello en su lengua. Todo esto había sucedido a la perfección sin que Naruto tuviera que mover un dedo. Eso es mejor, ¿no crees? Le preguntó al hombre que solo sabía que se dio la vuelta para mirarlo de nuevo, con el rostro aparentemente desconcertado. Un poco más propicio para una conversación. Parece que has tenido más éxito de lo que había estimado al lograr que el joven Sukoru revelara los procedimientos operativos de Root, reflexionó Danzo con calma. Supongo entonces, ¿también sabes que puedo activar el sello suicida de cada operativo con un momento de pensamiento? Naruto solo sonrió. Oh, por favor, adelante, en realidad tengo bastante curiosidad acerca de cuál es más rápido. Tus pensamientos, lanzó ociosamente un kuna y producido en el aire entre sus manos, ¿o mi mano? Danzo le dio una mirada desleñosa por debajo de su nariz, pero su silencio era revelador. Entonces, sobre esa charla, el ambú en el techo se tensó ligeramente mientras la figura en medio del camino continuaba quieta. Los civiles comenzaban a notar la situación que se estaba gestando, algunos se movían sutilmente hacia las calles laterales, y un círculo había comenzado a abrirse alrededor del extraño y el houni. Por favor, debo insistir en que te hagas a un lado de la calle por un momento, estás causando un alboroto. La figura simplemente miró a su alrededor, ignorando al ninja y, en cambio, observando las miradas nerviosas de las personas a su alrededor. Incluso aquí, la gente sabe cuándo está en mayor presencia. No había signos visibles de ello, pero el extraño parecía afirmar algo en su cabeza. Esto es lo suficientemente lejos entonces. A estas alturas, el houni estaba visiblemente tenso, con la mano desviada hacia su bolsa de cuna y cuando más ciudadanos recibieron el mensaje y comenzaron a alejarse de la pelea potencial. ¿Acabas de pensar que te saldrías con la tuya? ¿Todos estos niños que les has robado a sus familias? El tono de Naruto era coloquial pero sus ojos eran fríos mientras miraba al hombre. Había querido controlarse un poco más, jugar con esto un poco. Sin embargo, mirar a Danzo le trajo de vuelta esa ira creciente que había sentido al ver por primera vez a su hermana en su totalidad. Era todo lo que podía hacer para no acabar con el hombre donde estaba. Eres una gran decepción, dijo Danzo lentamente, mirando al pelirrojo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tu padre, aunque idealista e ingenuo, fue una aparición para los enemigos de nuestra nación, un baluarte contra la idea de un ataque. El hombre hizo una mueca. Enfréntate a Konoha, y te enfrentarás a Yeyo Flash. Pensé que esto podría conducir a una generación de shinobi debilitados y confiables, pero luego viniste tú. Tú, Itachi Shisui. Un talento tan prometedor tomado demasiado rápidamente bajo el ala de los ideales condenables de Iruxen. Esta perorata va a alguna parte o... Danzo lo ignoró, enderezándose como si estuviera dando uno de sus discursos ante el consejo shinobi. Tenía la esperanza de que ustedes tres probarían que estaba equivocado, que, fuera de mi influencia, otros podrían llegar a comprender las necesidades de nuestro trabajo. Algo que podría haber pasado por melancolía cruzó por el rostro del anciano. Las raíces, alimentando las hojas. Pero no, cuando Shisui demostró ser difícil e Itachi demasiado patriótico, los ojos de Naruto se entrecerraron un poco, me quedé contigo. A mí también me gusta bastante el arreglo, bromeó, más por reflejo que otra cosa. Tienes el ingenio de tu madre, si nadie te lo ha dicho antes, continuó Danzo, moviendo los labios con desdén. Otro activo prometedor tan inútilmente desperdiciado, pero Mito siempre fue un jugador político de habilidad inigualable. No, sabía que si quería un Uzumaki, solo había una manera. No creo que yo fuera el único en beneficiarse de la Kyuubi Ataka, pero cuando Shinobi no puede sacar lo mejor de una crisis, difícilmente encajamos con el nombre. A estas alturas, la mano de Naruto estaba ansiosa por lanzar el kuna y a la garganta del hombre. Cortó sus monólogos a la antigua usanza. Aquellos que soportan, de nuevo, esa extraña expresión melancólica torció sus rasgos, tal vez lo único en lo que Hiruzen y yo estuvimos realmente de acuerdo. Realmente, estoy empezando a pensar que esto es solo el divagar de la senilidad. Si está perdiendo el tiempo, creo que debería informarle que todos y cada uno de sus agentes están siendo detenidos mientras hablamos. El ojo visible de Danzo se entrecerró ligeramente. No lo dudo, tú y tu padre compartían un cierto talento prodigioso para las tácticas. La estrategia, por otro lado, ese siempre fue el juego de Hiruzen. En cuanto a la dilación. Mi chico, no tienes la menor idea. ¿Me crees tonto lo suficiente como para colocarme en una posición tan vulnerable sin contingencias? Estoy tantos pasos por delante de ti que es casi ridículo. ¿Por qué pensaste que elegí ahora de todos los tiempos para regresar? Ya no había ninguna duda de que se trataba de un incidente de algún tipo. Ambu en realidad se había congregado en la calle, y siempre era una mala señal cuando un miembro de Black Ops tocaba suelo de Konoha. La figura aún estaba allí, con calma, incluso cuando el Hounin era todo lo contrario. Quítate el sombrero y la capa, luego acuéstate en el suelo, con las manos donde pueda verlas. La figura se detuvo un momento, considerando la orden. Muy bien, esto ha ido lo suficientemente lejos. Se quitaron el sombrero, tirándolo descuidadamente a un lado. Muchos de los Ambu que miraban hicieron una mueca ante la vista debajo. Konoha conocerá el dolor. Admiro la bravuconería Danzo, estoy seguro de que lo que sea que hayas planeado es simplemente espectacular, dijo Naruto arrastrando las palabras, indicando a Ambu que lo acompañaba que entrara en la habitación y rodeara al hombre. El mismo Danzo parecía imperturbable, mirando a cada uno de ellos mientras lo rodeaban lentamente antes de volver su atención a Naruto. No es prudente que un líder deje su aldea desatendida por tanto tiempo, hay visitantes llamando a la puerta. Naruto solo tuvo un momento para fruncir el ceño ante la declaración críptica antes de que toda la habitación se estremeciera por una explosión titánica sobre ellos. El polvo y los pedazos del techo llovieron en lluvias, lo que obligó a Naruto a lanzarse hacia un lado, derribando a uno de sus agentes fuera del camino de un trozo de mampostería que se desplomaba. Para cuando se recuperó, Danzo se había desvanecido. Naruto tenía el presentimiento de que no volvería a aparecer. Habían asegurado cada salida, pero esta era la base de Danzo al final del día. Sin embargo, asuntos más urgentes requerían su atención, y después de un barrido rápido como un rayo de la habitación para comprobar su guardia Ambu, volvió a la superficie. Fue un pandemonium. Shinobi revoloteaba de un lado a otro, a veces llevando a los civiles lejos de las escenas de carnicería mientras lo que parecían ser enormes animales de invocación abrían caminos desordenados a través de la aldea. Otros equipos de Ambu luchaban por contener a las bestias, perdiendo la gran parte de su fuerza que Naruto había llevado a los túneles. Tenía todas las características de una invasión, pero no había señales de la fuerza opuesta. Se las arregló para señalar a una kunoichi que pasaba, el sombrero rojo brillante que colgaba de su espalda era bueno para eso al menos, para darle un informe de la situación. Es el Akatsuki. Tratamos de detener a uno de ellos, pero él, él convocó a más. Los convocó, como animales contratados. Son demasiado poderosos, siguen apartando a las personas que intentan detenerlos y, Naruto levantó una mano, silenciando a la mujer de inmediato. Cálmate. Después de algunas respiraciones temblorosas, lo logró. Ahora, ¿cuántos hay, dónde están y qué están haciendo? Le tomó otro momento comportarse, luciendo un poco roja en la cara después de darse cuenta de cómo se había estado dirigiendo al Okage. Pensamos en seis de ellos, Okage-sama, se dispersaron tan pronto como fueron convocados y en este momento parece que están tratando de causar el mayor caos posible. Naruto procesó todo eso lo más rápido posible. Seis Akatsuki. Eso fue mucho poder de fuego. No había pensado que les quedarán tantos miembros. Aún así, ¿qué esperaba lograr un puñado de shinobi, incluso los tan poderosos, en medio de una aldea? Un ataque real estaba fuera de discusión, lo que hacía probable que fuera una distracción. Los objetivos conocidos de Akatsuki eran los Bihuu, pero perseguirlo en medio de su propio pueblo era el colmo de la arrogancia o el suicidio. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Él no era el único hinchuburiki en el pueblo. La mayoría de los ambú están bajo tierra, comience a difundir el mensaje para desviar a los animales de convocatoria en lugar de intentar destruirlos, manténgalos en un área contenida hasta que lleguen los refuerzos. Continúe con la evacuación, cualquiera que no se ocupe de los animales ayuda con eso. Si mi aldea es un campo de batalla, quiero exactamente eso, la menor cantidad posible de bajas inocentes. ¿Y Akatsuki, o Kagesama? Deja eso para, en realidad, interrumpió una voz caprichosa, si pudiera tener un momento de tu tiempo. Naruto apenas tuvo tiempo de alarmarse antes de que una mano le agarrara el hombro. Se sentía como si el mundo se convirtiera en melaza cuando sintió la sensación inconfundible de una técnica de espacio-tiempo. No queriendo saber qué pasaría si lo dejaba, se dirigió a donde sabía que se había colocado una etiqueta era y sin cercana. El pueblo estaba lleno de ellos. Cuando se reorientó, vio que era otro miembro de Akatsuki, la capa era inconfundible. Sin embargo, la máscara naranja, que se arremolinaba en un único agujero para los ojos, le heló la sangre. Reconocería esa descripción en cualquier parte. Agua, reprendió el hombre juguetonamente, arruinaste mi pequeña sorpresa. Tenía planeado algo increíble en el que nos iríamos y yo podría monologar como un villano y tú podrías ser el héroe apuesto, y todo. Todo el semblante del hombre cambió abruptamente, enderezándose de su encorvamiento infantil para acercar aún más el kunai que había colocado contra el cuello de la kunoichi, dibujando una delgar alín y arroja en su garganta. Entonces de la manera difícil, incluso su voz se había oscurecido, adquiriendo un tono más profundo y mucho más serio. Creo que sabrá dónde encontrarme, Okage-sama, se burló, mientras todo su cuerpo parecía deformarse y retorcerse en el aire, girando sobre sí mismo y llevándose a las kunoichi con él hasta que desaparecieron con un susurro. De aire desplazado. El pelirrojo maldijo, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras se preocupaba por sus opciones. El pueblo estaba bajo ataque y no podía simplemente abandonarlo para ir a perseguir a un hombre. Pero entonces, tenía una idea de lo peligroso que podía ser ese hombre, y abandonar a esa kunoichi a su suerte era como un cuchillo en el estómago. La gente al menos estaba reaccionando a la invasión, había tropas sobre el terreno y a Konoha no le faltaban shinobi fuertes. Pero lo suficientemente fuerte como para luchar contra seis miembros de Akatsuki. Respiró Ando para calmarse, las palabras de Hiruzen sobre confiar en las personas debajo de él pasaron por su mente. Hiraiya todavía estaba en el pueblo, Tsunade estaba en el pueblo, Kakashi, Gai, Ambu, sus estudiantes, todos ellos eran fuertes. En ese momento se resolvió. Los Akatsuki no estaban luchando contra shinobi individuales, estaban luchando contra Konoha. Aparentemente tuvo su propia pelea, y con eso en mente dirigió su atención a la parte superior del monumento, donde sabía que el hombre enmascarado estaría esperando. Tendría que hacer esto rápido. Pain caminó lentamente por el pueblo, las calles a su alrededor eran una escena de devastación. Su capa se onduló ligeramente cuando la fuerza de conmoción de una de las armas del camino Asura envió ondas de choque por el aire. La defensa que estaba poniendo el pueblo era patética. Con la atención de su cacareada o caje desviada, estaban desorganizados y desviados. Ni siquiera pudieron organizarse lo suficiente para contener la convocatoria de Animal Pat, y mucho menos detenerlo. Ninguna fuerza, por grande que fuera, podría resistir a Gow, entrada dinámica. Pain ni siquiera tuvo tiempo de terminar su pensamiento antes de que Deva Pat fuera atrapado por una atronadora patada que lo envió a toda velocidad al otro lado de la calle. Una gran columna de polvo y humo se elevó desde el cráter que había hecho en una pared cercana, antes de que también fuera empujada hacia atrás por una pared de fuerza invisible. Josh. La bestia verde de Konoha está aquí, villano, prepárate para ser destruido por los asombrosos fuegos de la juventud. Pain echó un vistazo al ridículo espécimen de un hombre antes de ignorarlo por completo, dirigiendo el camino a Asura para que se ocupara de él. Sin embargo, antes de que el cuerpo mecánico pudiera desatar una andanada de explosivos destructivos, un relámpago crepitante atravesó su pecho. Raikiri, murmuró Kakashi desapasionadamente, arrojando el cuerpo ahora inerte a un lado y girándose para ver la verdadera amenaza. Por su sharingan revelado, estaba claro que Kopinin ya se estaba tomando esto en serio. Ah, eterno rival. Ese fue un ataque furtivo muy poco juvenil, siempre debes anunciar tu presencia con un celo ardiente. Kakashi parpadeó perezosamente, sin apartar la vista del camino de Eva. Lo siento Gai, ¿dijiste algo? El hombre vestido con spandex retrocedió visiblemente de dolor, las lágrimas de repente corrían por sus mejillas. Tan moderno como siempre mi amigo. Pero no seré menos. Volvió a estar sobrio, enfrentándose a Pain y colocándose en una postura engañosamente normal de Taijutsu. Akatsuki ha ensuciado mi hogar, y si no puedo derrotarlos aquí, entonces, su despotricación posterior fue interrumpida cuando Pain se irritó por la exhibición estúpida, levantó una sola mano y lanzó a Gai al otro lado de la calle con mucha más fuerza de la que había recibido. Shinra Tensei. Los ojos de Kakashi se entrecerraron imperceptiblemente, haciendo todo lo posible por analizar lo que acababa de suceder, pero incluso su ojo se quedó en blanco. El chakra del hombre era extraño, más como una nube dentro de su cuerpo que fluyendo a través de los caminos habituales. Había habido una breve concentración alrededor de los ojos cuando realizó su técnica, pero ¿qué había hecho en realidad? El Sharingan simplemente se quedó en blanco. Nombre elegante para una técnica simple, aventuró con su acento habitual. En caso de duda, deténgase para obtener respaldo. Algo le dijo que podría estar un poco por encima de su cabeza aquí. Solo con eso tengo el poder de arrasar este lamentable pueblo, sin embargo, tienes preocupaciones mucho más inmediatas. Los ojos de Kakashi se abrieron cuando escuchó un movimiento detrás de él, inclinándose hacia un lado justo a tiempo para que un bote negro pasara disparado junto a su cabeza. Una vez más, Pain levantó la mano y la explosión resultante golpeó inofensivamente un escudo invisible frente a él. Kakashi no tuvo tanta suerte ya que la pura fuerza de la explosión lo tiró hacia atrás. Tuvo los medios suficientes para girar su cuerpo fuera del camino de una hoja plateada, aterrizando con gracia al otro lado del hombre que pensó que ya había matado. Entonces, ¿desde cuándo un agujero en el pecho no deprime a alguien? Reflexionó nerviosamente, notando que el miembro calvo de Akatsuki frente a él se veía inmaculado. Incluso su túnica estaba intacta. Eso parece injusto. Su Sharingan atrapó a otra de las figuras, un hombre fornido con el mismo cabello naranja y piercings que el aparente líder, retrocediendo hacia un callejón lateral. Actuando con ese sentido intuitivo que le había servido a lo largo de su carrera, lanzó una serie de sellos manuales más rápido de lo que la mayoría podría parpadear y envió una gran bola de fuego tras él. Fue interceptado por un hombre regordete con el mismo cabello y marcas. Mientras Kakashi observaba, su técnica se redujo a nada ante las manos levantadas del hombre. Ante eso, solo pudo hacer una mueca. ¿Algún otro pequeño truco roto que deba saber? No soy tan fácil de acabar con el demonio. Gai gritó mientras se liberaba de los escombros bajo los que había sido enterrado, mirando furtivamente a todos los rostros nuevos. ¿Qué está pasando aquí Kakashi? Al ver una oportunidad, el Hounin de cabello plateado hizo un gesto hacia la figura que huía. Ese Gai, ve tras él. Josh. Gai actuó sin dudarlo, moviendo los brazos a los costados cuando de repente se vio envuelto en una corona verde. Dos de los senderos se movieron para interceptarlos, pero él pasó junto a ellos en un borrón esmeralda, despegando tras el sendero Naraka que huía. Lo cual, por supuesto, dejó a Kakashi parado allí, rodeado por los otros tres. No parecían muy contentos con el desarrollo. Sin ninguna señal externa de comunicación, el regordete que había interceptado su técnica salió disparado tras Gai, mientras que el que Kakashi ya había matado una vez se lanzó hacia adelante. Sus manos parecieron doblarse hacia atrás como una marioneta imposiblemente compleja, revelando dos cuchillas dentadas giratorias. Kakashi se preparó para redirigir las espadas con otro Raikiri, consciente de la gran mella que eso haría en sus reservas, solo para que su visión se llenara con una melena de cabello blanco. El mundo se llenó con el ensordecedor chirrido de un Rasen ganarando el metal, antes de que el camino de Asura tuviera un agujero atravesándolo, otra vez. La persona aparentemente mecánica se quedó allí un momento, con el codo del brazo de Hiraiya profundamente en su pecho, antes de golpear débilmente al Sanin solo para desplomarse hacia un lado. Kakashi sintió ganas de quemar el resto por si acaso. Ve tras el bowl cut, yo tengo este, murmuró Hiraiya en voz baja, su voz carecía de su alegría habitual cuando el hombre mayor se volvió hacia el camino de Eva, con el rostro sombrío. Kakashi notó distraídamente que Hiraiya en realidad podía ser bastante imponente cuando abandonó el acto de Kabuki, antes de correr detrás de Gai. Después de todo, si Hiraiya no podía manejar a este tipo, ¿qué oportunidad tenía? Hiraiya no apartó los ojos del hombre de cabello naranja mientras el Kopinin se alejaba corriendo. El hombre parecía igualmente intrigado por él. Yaiko, reconoció en voz baja. Hiraiya-sensei, respondió Pein, sonando casi desconcertado. Naruto no tenía marcadores de ira y sin en el pequeño bosque sobre el monumento Okage, por lo que llegó al pequeño claro en un pequeño remolino de hojas. Se paró sobre la rama de un árbol, mirando al hombre enmascarado y cauteloso por cualquier trampa que pudiera haber tendido. El hombre mismo se quedó allí, la ahora amordazada kunoichi sostenida por su cabello con el kunai en su garganta. Estaba tratando de recomponerse, obteniendo una sonrisa de esperanza al ver llegar a su Okage, pero todavía estaba temblando ligeramente. HMM, me equivoqué. Preguntó el hombre, una vez más adoptando esa personalidad infantil. Tú no eres Shunshin no Shisui, ¿verdad? Deja de perder el tiempo, dijo Naruto, dejándose caer al suelo y caminando hacia adelante con cautela, la atención dividida entre la máscara que le hacía rechinar los dientes y el kunai flotando pesadamente como una pequeña espada de Damocles. Oh, pero perder el tiempo es la única diversión que puedes tener en este mundo aburrido y roto, ¿no es así? Pensé que al menos aprenderías eso de tu linda prometida. Naruto se movió levemente, pero se negó a morder el anzuelo. ¿Qué quieres? El hombre chasqueó la lengua sacudiendo la cabeza como un padre desilusionado. No, no, demasiado pronto. Tenemos que sacar esto a la luz. Realmente, es como si estuviera tratando con un aficionado. Primero, hago mi gran discurso monólogo donde expongo mis planes junto con todas las horribles atrocidades que cometo. Me he comprometido. Luego haces una réplica concisa mientras tiendes una trampa invisible. Hago un gran gesto, permitiéndote rescatar a mi rehén en el último momento, seguido de nuestra increíble y culminante batalla, determinando el destino de la aldea y todas las vidas en él. Terminó con un amplio gesto de ambas manos, apartando momentáneamente el kunai de la garganta de la mujer. Naruto solo apretó los dientes, sus ojos recorriendo el claro en busca de cualquier indicio de ventaja. Si insistes. La voz del hombre perdió toda su alegría en un instante. Bueno, ahora ya no estoy de humor. Su mano cayó como un péndulo y el tiempo pareció ralentizarse a medida que Naruto se lanzaba hacia adelante, sacando cada onza de velocidad de sus piernas tanto como fuera físicamente posible. Le tomó dos zancadas a atravesar el campo abierto, dejando pequeños cráteres donde sus pies tocaban el suelo. Justo antes de que el hombre pudiera cortar la garganta de la kunoichi, la atacó hacia atrás, y el kunai dejó una cicatriz limpia en el sombrero de Okage. Cuando rodó hasta detenerse, acunando a la mujer en sus brazos, supo que algo estaba mal cuando el hombre se negó a presionar su ataque. Estuvo a punto de perderse el leve sirvido de la sangre que golpeaba sus oídos, pero lo atrapó a tiempo para arrancarle la diadema a la kunoichi y arrojarla hacia el hombre, protegiéndola con su cuerpo. Explotó un momento después, arrojándolo con tierra y pequeños grumos de tierra y dejándole un zumbido incesante en los oídos. El hombre salió de la nube de humo sin un cabello fuera de lugar. Naruto casi podía sentir la sonrisa debajo de la máscara. Eso me gusta más. Un rescate heroico, pensamiento rápido y una inversión de trampa tortuosa. Ahora sé que elegí al tipo correcto. El Okage reprimió un gruñido, usando el talento dramático de su oponente para darle a la kunoichi una mirada rápida. Parecía estar bien, aunque un poco asustada. Sin florituras, sacó uno de sus kunai, lo clavó en el suelo y desapareció en un destello rojo, depositando a la mujer entre los gritos de sorpresa de uno de los búnkeres civiles antes de desaparecer de nuevo. El hombre no se había movido en el breve momento en que se había ido excepto para simular mirar un reloj. ¿Qué te llevó? Oh, no te preocupes, dijo Naruto, haciendo todo lo posible para mantener la voz tranquila, ahora tienes toda mi atención. Se lanzó hacia adelante de nuevo, un gran rasengan girando en su lugar sobre su palma mientras se movía. La distancia entre ellos bien podría no haber existido durante todo el tiempo que le tomó cruzarla, conduciendo la bola de chakra directamente al pecho del hombre. Solo para que pase a través. Oh no, parece que, comenzó el hombre, solo para detenerse cuando se dio cuenta de que el Namikaze no se había desequilibrado y había caído a través de su cuerpo como la mayoría. En lugar de eso, se quedó allí, sosteniendo la bola chirriante de chakra justo dentro de su cavidad torácica, una pequeña sonrisa comenzaba a extenderse por sus mejillas con bigotes. El pelirrojo miró a su oponente enmascarado directamente a los ojos y se permitió una pequeña sonrisa vengativa. No eres el único que ha hecho su tarea. Fin del capítulo.